Bueno. ¿Cuál es tu comentario? Bueno. Bueno. Pues no, no me oye o no me quiere contestar o algo está pasando. Por última vez. Bueno. Ahora, ya lo asusté. Porque dicen que se llama Omar y que tiene 12 años. ¿Eres Omar? Sí, soy yo. ¿Y por qué no me contestas? Perdón. Nada más quiero que felicien a mi mamá. ¿Cómo se llama? Lucía Aguilar Obando. ¿Y tú? Ximena. ¿Y tú cómo te llamas? Omar. ¿Y qué deseas, Omar? Que le canten una canción a mi abuelita. ¿Cuál? La de te vas a hacer el mío. Bueno, con todo gusto. Gracias. Adiós, Omar. Nos tenía con la duda. Checo, ¿te sabes esa? Sí, va. Entre. 48 años en la colonia Santa Rosa. Norma Méndez Serrano. Felicito a mis padres porque hoy cumplen 50 años de casados. Ellos se llaman María de la Luz Serrano, de 67 años, y Jorge Méndez, padrón, de 73 años. Tuvieron cuatro hijos, Arturo de 49, Norma de 48, Jorge de 47, perdón, y Rebeca de 48 años. Todos queremos festejarles estos bellos años de estar juntos, pero mi madre no quiso. Ellos nos enseñaron a escuchar el programa, y en un rato más iremos a misa. Por favor, que Checo, quien le encanta a mi mamá, le dedique la canción que él desee. Para Lucía Aguilar, de parte de Omar, Checo Padilla, Te vas, ángel mío, te vas, ángel mío, ya vas a partir. Te vas, ángel mío, ya vas a partir. Me ha quedado de tu amor. ¡Qué bacheco! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! El nombre y la fecha Y el día en que fallecí Te vas, ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Y un corazón a sufrir Y de esa edad Uno es muy allegado a los abuelitos O sea, los quiere uno mucho, ¿no? Yo me despedí a mi abuelito Hasta como por los Un momentito, ¿no? Nueve años Y no es porque se fue Si no Yo creo que Casi él me crió Yo anduve con él siempre Son muy cariñosos Y nos permiten todo Travesuras Hasta le hacemos travesuras a ellos Mi abuelito tenía la barba Grande Bueno Le caía como Le caía como lo de un dedo, ¿no? Y yo le jalaba la barba Blanca, blanca Y este Me estimaba mucho Por eso es un insulto Cuando te dicen que no tienes De los feos Porque es parte de la educación ¿Que no tengo barba? ¿Cuál es su mensaje? No, piénsalo, checo